Como un pronombre ¿Como se llaman los gitano que tienen patinas? No, no, gitano es grande ¡Eh! ¡Pascua! ¡Venga! ¿Como se llaman los gitano con patinas? ¿Loto del fonte? El gitano es lo que hay, ¿no? Te vas a comer la patina ¡Quédate la boca! Dice... en una circunferencia de 6 centímetros de radio Bueno, el polvo se encuentra 6 radios Un determinante ¿Dice qué? Un arco mide 20 centímetros ¿Un arco qué? Lo de arriba No, eso no es una cuerda No, eso no es un arco El arco es la circunferencia Eso Lo que yo estaba dibujando era la cuerda Lo que estaba yo dibujando era una cuerda El arco mide 16 mide 20 Os pone algo, ¿vale? Yo no sé si esto mide 20 es el mismo Y lo que me piden es este arco Que no es 90 Yo lo digo a 100 más o menos ¿Cómo saco yo esto? 20 partidos y 10 metros Todo el mundo sabe Los niños psicos recién nacidos El arco es El arco es ¿a qué igual? Al ángulo por el rato Lo analicemos Esto es un sintagma nominal Esto no lo sabéis, ¿verdad? No, no lo sabéis Tiene un ángulo Tiene que estar en radiales ¿Vale? ¿Ok? Lo del ángulo puede ser Lo puedo sacar a todo En este caso está aquí El arco partido del rato Pero me da en radiales ¿Ok? Justamente el nombre Entonces aquí le damos una cuerda 20 partidos 20 partidos Y me lo piden en En radiales Y os dan la vuelta para que os volváis loco Vais a poner complemento indirecto O complemento 26 1,25 radianes ¿Y ahora cómo pasa de radiales a grados? ¿Y dos? ¿Y dos? Son 360 grados Si dos radianes son 360 grados 1,25 25 Es lo que ha dicho, ¿eh? Esto, esto y esto Nada más El que no lo haga así Le corto los huevos Le corto los huevos Pues le corto los huevos ¿Cómo va a pasar? Le corto los huevos Le corto los huevos Determinando Deja en la calculadora el pi ¿Ok? ¿Pone? Pi pi y el pi ¿Y el pi ese para qué vale? ¿Qué pi? Dos pi radianes ¿El pi ese es pi o no? No hay que poner el pi O sea que tú todavía 360 grados no lo haces con dos pi radianes No, no, sí, pero... Es lo que yo quería decir Yo quería que dos pi iba con los radianes Que no había que meter el pi en la calculadora Y el complemento de donde sería un acento ¿Vale? ¿Me estás preguntando una cosa? Sí Venga Que con el frac que yo llevo le pego un zart Y te hago... No es bueno que se le alucinaba una mujer Ya ch... Se acabó el huevo Lo vi Se acabó el huevo Y se me pone lo mejor Me da... Alberto Si me da el ámbulo y el rato...